Realmente me parecen muy buenos. Los profesores son personas que tienen una experiencia grandísima, tanto como empresarios como profesores, y eso ayuda a que te sepan entender como empresario o como ejecutivo, porque ellos tienen esa misma experiencia en su vida. No son solamente catedráticos que se paran, estudien, nos dictan clases, sino que comparten contigo sus experiencias, que es lo más enriquecedor. Yo de todos aprendí mucho, de todos. Creo que Gonzalo me enseñó muchísimo la parte de ética, la parte de planeación. Juan Pablo es la primera persona que ha logrado que me interese tanto por las finanzas. Fabio Alvarado rompió el hielo con lo de contabilidad porque yo ni quería saber de eso y me ayudó mucho. Marta Olga, Marta Olga para mí es una persona, un increíble ser humano. Una persona que es apasionada por las personas, que quiere siempre ayudar, que quiere siempre ayudar a encontrarte a ti mismo, que todos se desarrollen de la mejor manera. Se ve que lo disfruta y realmente eso es algo contagioso. Uno sale de ahí diciendo, no, Marta Olga me dijo tal cosa, yo quiero pensar así, yo quiero sentir lo que ella siente por las personas, yo quiero ayudar como ella hace. Realmente es una persona que me parece valiosísima y para mí me marcó mucho. Ella como profesora me marcó mucho, tanto como ejecutiva como en mi vida personal.